No, nos llevaron a ver varias fincas allá en El Salvador de cómo se trataba allá el café, de unas personas que habían ganado un premio de los mejores, del mejor café. Entonces nos enseñaron a cómo tratar las fincas y fui a Guatemala. Me dicen, mire que nosotros, hace poquito los de Guaralapé me ofrecieron que me metiera y yo les dije, no, yo soy de Conza. Tengo mucho agradecimiento, como les digo, porque yo salí de ese hoyo por Conza. Porque ellos fueron los que me ayudaron a salir de ese hoyo que me había metido por lo mismo, porque uno no sale, solo está en la casa, solo haciendo lo que tiene que hacer en la casa con los hijos. Y hoy aprendí, he aprendido tanto a mi dinero, a poderlo administrar. Ustedes también hacen capacitaciones de finanzas familiares o personales. Hay un tema dentro del diplomado que se llama Libertad Financiera, ¿se acuerdan? Y cuando Suyapa, de Suyapa, Dolores, Dolores es como de las primeras mujeres que se capacitaron. Hay ya bastantes capacitaciones para las mujeres. Un grupo de mujeres grandes, inclusive fueron a El Salvador Cuenten. Un grupo de mujeres grandes, inclusive, sociales, 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 sociales